Pagan impuestos y que podrán recibir un alivio económico por parte de las autoridades estatales. Saúl Rodríguez de Telemundo 52 nos tiene los detalles. No deberían de tener temor. Si son elegibles, deberían de aplicar porque la familia es primero. Se llegó el día que miles de indocumentados en California han estado esperando. Podrán solicitar la ayuda monetaria que ofreció el gobernador del estado, Gavin Newsom. Hay varios requisitos, pero dos son básicos para beneficiarse con estos fondos. El primero es ser indocumentado y el segundo, haber perdido sus ingresos. Además, comprobar su identidad, su domicilio y cómo han sido afectados por la pandemia. También debe ser mayor de 18 años de edad, no ser elegible para el cheque de estímulo económico o beneficio del seguro de desempleo. Los 75 millones de dólares destinados para esta ayuda serán distribuidos por orden de llamada o solicitud en la web hasta que se agoten. La cantidad por persona es de 500 dólares. Dos adultos por un hogar pueden aplicar para esto. La pregunta del millón es, ¿este tipo de ayuda podría afectar algún trámite migratorio en el futuro? No va a tener consecuencias inmigratorias. Recuerden que cada estado tiene derecho de decidir dónde van sus fondos. La ayuda que ellos van a dar a los indocumentados. Esto no quiere decir que son carga pública. Simplemente las consecuencias de la coronavirus ha sido algo que ha afectado no solamente a los indocumentados, pero a todo el país. 12 organizaciones comunitarias en todo el estado serán las encargadas de repartir el dinero. Saúl Rodríguez, Telemundo.